¿Qué tal? Como cada viernes vuelve RAV TV Express. Hoy con una previa en la que repasaremos todas las novedades que vienen para la próxima jornada de fútbol y fútbol San Andaluz. Atentas y atentos porque comenzamos. Un décima jornada del noveno grupo de tercera división. Destacamos los siguientes partidos. El domingo a las 12, el grupo de Porto se verá en las caras con un Huetor Vega cerca de la zona de peligro. A la misma hora, el segundo clasificado, el Almería B, recibe a un San Pedro que busca la victoria para entrar en la zona de playoff de ascenso a segunda ref. También a la misma hora, a la orilla de la torre, Motril. Por la tarde, Torre Perogil, Atlético Malagueño. Los de Funes buscan mantener su racha de cuatro victorias consecutivas. La cuarta y última la consiguió en la pasada jornada contra el Torredón Jimeno, que jugará también a la misma hora, aunque esta vez fuera de la zona privilegiada. Un partido con un gran aliciente. Y es que el excapitán del Real Jaén, Ramón Ruiz, ha sido anunciado esta semana como nuevo jugador del ciudad Torredón Jimeno. Será un derbi con mucha expectación. Pasamos al décimo grupo. Pueden ver todos los horarios en pantalla. El primer partido a destacar es el de los barrios Recre. El grupo de Jorge Moreno recibirá al líder e invicto el Recre. Eso será el sábado a las cuatro. El domingo, derbi cordobés entre el Pozo Blanco, Córdoba B. El filial, que consiguió la pasada jornada alcanzar el top 3 de la clasificación, se verá en las caras contra un Pozo Blanco que juega en casa y que busca alejarse del descenso. Y a las dos de la tarde, Sevilla C-Utrera. El segundo clasificado será el que jugará como visitante, con el fin de conseguir la victoria en la ciudad deportiva José Ramón Cisnero. Pasamos ahora sí al primer grupo de división de honor, repasando algunos de los partidos de la próxima jornada. El líder invicto viajará a Huelva para enfrentarse a un Atlético Nubense en la zona de peligro. Será el partido previo a la ronda interritorial de Copa del Rey para el equipo de Spiel, que viajará hasta Tierras Murcianas. Por la tarde, el conjunto de Lupi jugará contra el Coria tras su última derrota como local. Ahora en puesto de descenso, peleará por la victoria para volver a la zona tranquila de la tabla. El domingo a las 12, derbi gaditano, Jerez Industrial, Arcos. Por la tarde, cruce por un hueco en puestos de Copa Andalucía, Bollullos-Montilla. Y a la misma hora, un décimo y décimo segundo, se verán las caras en el Polideportivo Municipal Nuevo La Palma. Será un duelo igualado, aunque no llegan con las mismas sensaciones. La Palma lleva sin hacerse con la victoria desde el 10 de octubre, y el Guadalcacín, de sus últimos cinco partidos, cero derrotas. Turno para el grupo 2. El domingo a las 12, partidazo. Los de Robert Gutiérrez viajan a tierras malagueñas con una racha de cinco partidos consecutivos sin perder, en un cara a cara con el líder invicto, el Estepona. A las 12 también, aunque ahora en la zona baja, encuentro igualado entre Loja-La Cañada-Atlético. Ojo también a la zona media de la tabla. Muy interesante el atarfe industrial Bejíjar. Ambos llegan prácticamente con la misma racha. De sus últimos tres partidos, dos victorias y un empate. Será también el partido previo a la ronda interterritorial de Copa del Rey para el equipo granadino, que la semana que viene viajará a Melilla. Por la tarde, duelo por la salvación. Arenas de Armilla y Liturgi. Y parece que la cosa va de duelos igualados, porque el Polio Almería visitará al Málaga City en un encuentro reñido por seguir en la pelea en la zona alta de la clasificación. Damos paso a la novena jornada en reto. Todos los andaluces para el domingo. El partido que abre la jornada será el Tenerife, Real Unión Tenerife-Córdoba. Décimo y tercero de su categoría. Eso será el domingo a las 11 horas, peninsular. A la una, el Castellón recibe a un pozalbense en puesto de descenso a primera nacional y que continuará buscando su primera victoria de la temporada. Un poco más tarde, encuentro entre dos de las plantillas más fuertes de la categoría, Granada-Fundación Albacete. El equipo nazarí llegará feliz tras ganar al Depor en la Copa de la Reina. Y para acabar con esta jornada, Betis B, cafereño. Esta semana en Fútbol Sala, en segunda división, tenemos el sábado por la tarde al filial del Betis, que viajará a tierras mallorquinas para jugar en Calviá. Hora y media más tarde, segunda semana consecutiva de Derby Andaluz para el Mengíbar. Venció en Antequera la pasada jornada y ahora recibe a Elegido, que acecha puestos de playoff de ascenso. Y cerramos la jornada con el duelo entre el cuarto y el décimo de la clasificación, Zaragoza-Umantequera. Y en segunda división B destacamos tres duelos entre equipos andaluces. El primero entre sevillanos, Naces Alcalá-Nazareno. El sábado a las cinco y media. Media hora después, Bujalance-Cohineña. Y a las siete, encuentro entre malagueños y jieneses, Victoria Ken y el filial del Jaén Paraíso-Interior. Séptima jornada en Fútbol Sala Femenino. El sábado a las seis y media, el Atlético Torcal, nuestro único representante andaluz en la élite de Fútbol Sala Femenino, busca su primera victoria en Liga frente a un Salazaragoza que ocupa la décima posición de su categoría. Pasamos a segunda división. El sábado por la tarde, Duel Andaluz entre Elegido, Martos, tercero y sexto de la clasificación. Media hora más tarde, Cajasur-Córdoba-Alameña. También será interesante el encuentro entre el Cádiz-Torreblanca y para poner punto y final a esta sexta jornada, el Guadalcacín viaja a Murcia para verse las caras con la Algaida. Y este es el menú para este fin de semana. Un fin de semana, por cierto, muy especial, ya que el sábado a las cinco de la tarde, jugará la Selección Andaluza de Leyendas en las instalaciones de la Cartuja como homenaje a la labor de los sanitarios durante la pandemia. Y muy importante también, tras la victoria de España en Grecia, se jugará el pase directo al Mundial de Qatar este próximo domingo a las nueve menos cuarto. La Selección depende de sí misma para estar en ese Mundial. Y desde luego, la Cartuja será decisiva para el equipo de Luis Enrique. Ahora sí, nosotros nos vemos el viernes que viene en RAF TV Express. ¡Hasta la próxima!